Buenas tardes mi gente, aquí continuamos, hoy martes temprano en la tarde en la cocina cocinando con Maminilda, para Maminilda presentarles los ingredientes de la receta de hoy día. Por aquí comenzamos, por aquí Maminilda tiene alveja blandita que la dejó en agua anoche y la puso a montar, alveja, no lentejas, alvejas, los chícharos. Por aquí Maminilda tiene el bacalao desalando, ya lo dejó en agua mucho tiempo para untar la sal. Por aquí Maminilda tiene la agua de arroz preparada para que hierva. Y aquí están los ingredientes que vamos a usar para preparar el sazón de la habichuela. Tenemos cebolla, tenemos ajille verde, tenemos pimienta con limón, tenemos sazonasen, tenemos vinagre de naranja, orégano, mi cilantro, mi sobrecito de áfrica, cilantro y achiote por aquí. Mírenlo por aquí. Aquí está. Aquí está la cantidad de arroz que Maminilda bolsa, cuatro tazas. Como siempre te digo, depende de lo que te da. Así es que, como Maminilda siempre dice, manos a la obra. Vamos a limpiarnos bien las manitos. Vamos a limpiarlo bien así caladita. Aquí está el vinagre de naranja, como le mostré. Vamos a preparar el sazón para guisar la habichuela. Saben que vamos a sofreír este sazoncito sencillo que vamos a preparar. Lo vamos a sofreír en un chorrito de aceite verde, o el que usted tenga a la mano. Vamos a guisar la habichuela. Aquí están las calabacitas que va a llevar, las horchuelas. Aquí va. La Maminilda se adelantó más temprano porque hoy no tenía pendiente por fuera que hacer. Y vamos a cocinar temprano. Aquí tengo mi ajo machacado. Vamos a ponerle un poquito de ajo. Vamos a ponerle un poquito de ajo. Hay un poquito de ajo. Voy a ponerle un poquito de ajo. Vamos a quitar el vinagre de naranja, o si está asentado. Un poquito de ajo. No es suficiente para que no lo pongamos a grillo. Miren que sencillo es ablandar el pizza más al churrito. Ok, vamos a poner el sartén para sufreír la alchuela. Me dice que no se me escucha, porque como no estoy acostumbrada a gritar, y no tengo micrófono para grabar, se escucha un poquito más de nuez la boca, pero aquí estamos mi gente, aquí estamos. Vamos a picar un pedacito de calabaza para guisar las alchuelas. Vamos a hacer un bacalaadito grisado, con papa adentro picadita y zanahoria. Vamos a freír un sasorcito para él. Ustedes saben que aquí no va a sal, porque el bacalao de eso se compone. Tiene sal. Aunque la amigna lo desala bien desalada. Vamos a poner el sartén. Vamos a poner la salada. Tiene la salada. Vamos a poner la salada. Vamos a poner la salada. de cilantro y de arricado para irse lo virtiendo a la lenteja a la aldeja a la lenteja vamos a poner un poquito de aceite entonces vamos a ir ocupando tiempo la paga es que vamos a ponerle un bacalao la paga es a pelar voy a picarla en cuadritos para ponerla el día y 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 el agua del ajo está hirviendo y 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 Vamos a clavar bien en las casitas aquí. Vamos a clavar bien en las casitas aquí, vamos a clavar bien en las casitas. 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 Llevo a marea. Vamos a clavar bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a apagar el trastor, porque el ruido es el servicio de sedón. No se puede limpiar. Vamos a tapar el acobado. Vamos a tapar el trastor. No se puede limitar el trastor. Vamos a cortarlo. 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 El sasoncito del cacanol. ah ah y 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